Alicante sufre un malestar generalizado y diferentes partidos políticos de la provincia han reivindicado más peso en el territorio alicantino para los presupuestos generales del Estado 2023. Tras conocerse que Alicante vuelve a ser infrafinanciada, diferentes partidos políticos, entre ellos el PSOE y el PP, reivindican más peso en el territorio alicantino para los presupuestos generales del Estado 2023. En concreto, el Partido Popular se pronuncia ante esta situación y solicita al gobierno más apoyo para Alicante. Alicante es la quinta provincia con más habitantes que se encuentra en la cola por inversión per cápita y que vuelve a ser infrafinanciada. Ana Serna, secretaria general del partido de la provincia, denuncia esta situación y pide un cambio de gobierno. Nos parece lamentable que tengamos que estar viviendo esta situación. Venimos recibiendo recortes sin ningún criterio técnico, sin ningún criterio objetivo por parte de la ministra para la transición ecológica con el tema del agua. Un recurso tan importante para la provincia de Alicante. Y ahora tenemos que sufrir otro ataque más en los presupuestos. Sinceramente, no sabemos cuál es el pecado que hemos cometido en esta provincia para que nos maltraten como nos están maltratando. Y la única forma de revertir esta situación, la única forma, es un cambio de gobierno en el Ejecutivo Central y un cambio de gobierno en la comunidad valenciana. El secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Alicante, Alejandro Soler, se ha reunido esta mañana con Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, para analizar esta situación. Pero la realidad es que en materia de inversiones nuestra provincia de Alicante no tiene las inversiones que necesita y que, evidentemente, el peso económico y el peso poblacional de Alicante requieren. Y, por tanto, hemos manifestado a la Cámara de Comercio, en nuestra coincidencia, en una valoración negativa sobre lo que son las inversiones que hoy tienen el presupuesto para la provincia de Alicante y que pretendemos revertir en los próximos días.